...de la gran Chayla Palomino Que nos va a palatar la Chaylita Palomino Señora que ya traiga el escenario con nosotros Hola Chayla Bailando, bailando, bailando Arriba de carnavales ¡Sax! ¡Eh! ¡Eh! Chayla, 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 Chayla Las malitos arriba La oracitosa arriba Bailando, gozando, bailando, gozando Se hervió la fiesta, señores Se hervió la fiesta, la jarana Arriba el Perú, arriba el Perú ¿Qué dirá tu mamacita cuando te lleve conmigo? Te llevaré mi cholito, lejos muy lejos, mi amor Fui a Chiquipas, tu rey con Cachazo Cucha y el Tazo, bueno y costa ¿Qué dirá tu mamacita cuando te lleve conmigo? Me llevaré Picholito, lejos, me lejos, mi amor Muy chiquitas, muy chiquitas Sampu Chayra y las, su guaru hasta Y Marisara, ay, tu mamá en ti Sampu Chayquitas, su guaru y atri Y Marisara, mamá y quita Y la que sé, tu mamá y la guada Pero mamá, chabrón, sí a la bandera, motiqui ¡Yes! ¡Oh! ¡Muy buenas noches, mi gente! Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes De esa manera virtual, empezamos con este grandioso concierto de aniversario ¡Cantadores! Con las manos arriba ¡Ey! 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 ¿Qué dirá tu mamacita cuando te lleve conmigo? Te llevaré picholino, lejos, lejos, vivo Muy chiquita, tu rezo, recha, sol, pocha, yaita, su guaribusta ¡Ey! 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 ¡Ey Pero mamá, chau, ensayamos un tira puntiqui Vamos a bailar, vamos a cantar las canciones Con Chayla, bueno, vida, señores Social aniversario Los bracitos arriba, hey, hey La manito arriba, hey, hey Las chelitas arriba, hey, hey Changa, pa' changa, psiqui, pa' psiqui Es que hay ni coracha, un final con con Changa, pa' changa, psiqui, pa' psiqui Es que hay ni coracha, un final con con Changa, pa' changa, psiqui, pa' psiqui Es que hay ni coracha, un final con con Changa, pa' changa, psiqui, pa' psiqui Es que hay ni coracha, un final con con Estamos en las redes sociales, señores Estamos en las redes sociales Estamos en vivo, ya transmitiendo en el Facebook Vamos a conectarnos Hola, hola, buenas noches Perú, Perú Changa, pa' changa, psiqui, pa' psiqui Es que hay ni coracha, un final con con Changa, pa' changa, psiqui, pa' psiqui Es que hay ni coracha, un final con con Chanca pa' chanca, psiqui pa' psiqui, es que hay ni cora, yo piena congo. Chanca pa' chanca, psiqui pa' psiqui, es que hay ni cora, yo piena congo. Sigue, sigue, sigue bailando. Se llama el vino, señala y orquesa. Manitos arriba. Salado, 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 salado. Eh, 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 eh. No se acaba, no se acaba, no se acaba. Seguimos, 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 seguimos. Vamos a bailar a Perú. Buenas noches, mi gente hermosa. Bienvenidos, bienvenidas a disfrutar. A través del Facebook, a través de las redes sociales. El concierto en Black. Onceavo aniversario de Cheira Palomino. Lo mejor en el superconcierto, señores. No se lo podían perder esa noche. Viernes, 12 de octubre. Tremendo espectáculo virtual. Un abrazo en casita para todos ustedes. Y ahora sí, con las manos arriba. Eh, eh, seguimos, 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 seguimos. Alegría, alegría, salgando, salgando, salgando. Y recién estamos empezando, recién estamos empezando, Cheira. Un abrazo, un abrazo en casita. Solterita vengo, no vengo a casarla. Solterita vengo, no vengo a casarla. Que se dos vamos baila, guajachi y manchi. Que se dos vamos baila, y aquí chiqui manchi. Y yo no soy manzana, cuatro corazones. Yo no soy manzana, cuatro corazones. Yo soy duraznito, y una sola velva. Yo soy duraznito, y una sola velva. ¡Eso! Bailando y gozando, ricos carnavalitos de mi tierra. ¡Ya escucho! Un cumpleaños, feliz casita, feliz cumpleaños. Un abrazo para la mamita, el papito, el abuelito, los hijos, los hermanos. Para la esposa, para la esposa, felicidad. Es que lo que sea, el cumpleaños en casita, bailando. El concierto virtual, Cheira, para los vinos. Seguimos sin palabras. Y ahora bailando, señores. ¡Arriba! ¡Do, so, 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 so! ¡Chaira, Chaira, 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 Chaira! ¡Saca la baila, saca la baila! ¡Monseo aniversario, Cheira, pelo mío! Y recién empezamos, recién empezamos. ¡Hola, hola, pelu, pelu, pelu! ¡Buenas noches! Solterita, vengo, no vengo a casarla. Solterita, vengo, no vengo a casarla. Casado, mamos, baila, guajachi, que manchi. Casado, mamos, baila, guajachi, que manchi. Y yo no soy manzana, cuatro corazones. Y yo no soy manzana, cuatro corazones. ¡Sí! Y vamos gozando y bailando con estos ricos carnavales de mi tierra. ¡Ahí, escucho! ¡Arriba de la gusto, señores! Y todo el perú, goza, cierra y cera. Y ahora, los bracitos arriba. Las manitas arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! Y aquí, baila, y aquí, baila. ¡Baila! ¡Saldando, saldando, saldando, saldando! ¡Alegría, alegría, señores, en esta noche! ¡Eh! ¡El abrazo para ustedes de casita!